bueno voy a buscar en esto para que lo veamos habéis hecho que me cae de puta madre yo lo digo en plan coña pero sí que es verdad que le hace falta a quien que le enseñe a vestirse yo como poco chocas vale no es que me desestabilices mirad la reventada que me ha pegado imagínate que eres nunca me han gustado los las entradas de los vídeos no de él sino en general me gusta no me gusta ver spoilers de lo que va a pasar yo quiero ver de lo que va a pasar ya directamente no que me hagan spoiler si vamos en china y vamos a hacer un irl muy especial porque vamos a ir tranquilito bueno ahora lo vamos a ver porque siempre se acaba liando por aquí vamos a ir a con a probar comidas raras en plan de insectos y movidas raras y luego nos vamos a ir de fiesta a una zona en la que está todo petado de peña de fiesta y que además la peña aquí en china les encantan las cámaras son personas adictas a la sensación de movimiento de tal y vais a flipar la gente es muy rara y lo vais a disfrutar mucho vamos a dar una vueltecita por aquí estamos en la zona del hotel que es una zona céntrica de aquí de beijín que estamos en la capital en pekín en en china vamos a copiar algo de beber vamos a dar un paseíto de un red bull para activarme porque claro que en españa son las seis pero aquí son las doce de la noche cuando medía el plex chicos porque el chocas ya era alto cuánto medía el plex 1 90 porque hemos celebrado el el cumpleaños de este que cumplió 22 años que te felicito aquí en directo 95 la verdad es increíble que con 22 años ya estés en esta posición la verdad vamos a pilar aquí hay que decir chavales que estamos con un trancazo los dos que nos morimos yo no sé si nos escucháis todo ser me voy a tener flus yo creo si nos escucháis todo ser así es porque estamos fatal voy a ver qué pillamos tú ahí claro es que dicen que para allá en china el aire es mucho más denso no y los red bulls hay algunos que no tienen ni gas y que son como un zumo es como que se agita me me encanta y te la bebes sin gas me encanta la pura mira el red bull no que pura mierda prefiero así que no tiene gas verdad ahora lo comprobamos si quieres originariamente no tenía gas clarísimo hay que decir una cosa no sé si te has fijado aquí que como que las bebidas frías están muy poco frías están muy poco es como que los frigoríficos de aquí no los tienen como en potencia fuertes correcto sí sí en vez de tenerlos a 3 4 5 grados que es como lo deben de tener en las negras normales aquí lo tendrán pues a lo mejor a 10 o 12 que cojones mira patatas de de pincho mira tienen como patatas me encanta me encanta china japón y en general porque tienen muchas varias variedades de un producto que aquí a lo mejor tú entras por ejemplo en españa tú entras en un súper y la verdad es que no hay tanta variedad de sabores y a mí me gusta mucho probar sabores diferentes que no hay mucha en vulgar por ejemplo sí que hay un poquito más allá bueno sea de donde seáis vosotros podéis decirme si hay más variedades en vuestro país de donde se ponen de donde sois y la variedad que tenéis de patatas y en general de cosas porque aquí de verdad o sea lees creo que hay tres sabores 4 en el súper ya está no hay pescado seco en vez de una patata sega pues pescado seco mira esto es lo que comía yo con con ibai con kenker y con estos todo el día en corea cuando fueron la final del mundo de lol el año pasado estábamos todo el día iba y yo en la habitación comiendo esto es lo único que comíamos todo el día taca 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 yo voy a pillar un red bull para activarme uno de estos no sé si tendrá gas yo red bull sin gas no prefiero un monster voy a pillar me salvo que me fijao todas las latas vienen abolladas que es como que me da top comprar una verdad mira todas están abolladas vienen abolladas no sé habrá tenido demasiado esto voy a meter tres tragos y lo tiro hello por cierto chavales la comunicación aquí en china es horrible horrible en mi vida lo pasé tan mal y no se puede pagar en muchos sitios con tarjeta en otros sí en este por ejemplo sí que tiene datáfono pero si venís a china hay que descargarse una aplicación que se llama alipay correcto y con eso pagas thank you thank you xiao xiao es de gas a mango creo si mango loco no me está bonito el mango loco es que está tan buenísimo tiene gas no tiene gas ya que está increíble la verdad pero tiene el red bull sin gas es raro la verdad a ver déjame probar el red bull es como si te lo hubiesen agitado es agitado le han quitado el gas correcto que te iba a decir no hemos cenado te apetece ir a hacer unos insectos unas tarántulas unos caballitos de más yo ya te digo que los gusanos no lo voy a tomar o sea no tienes que probar gusanos 100% es que es como como un bubalú va a ser un gusano es decir le vas a meter un ñasco y por dentro y se va a acabar pero tú piensa que es el plato gourmeta aquí el gusano no te vayas que te tengo que dar el sobre y tú tienes 16 17 hemos ido ahí a un centro comercial había una chavala que me quería cortar el pelo una china le digo yo por favor con el traductor este porque no entienden ni papa de inglés o sea no puedes no me conforma te lo que quieras no entienden shape no entienden cat no entienden nada vale nada entonces tienes que comunicar con el google translate y con gestos le digo quiero 6 está alta nos entraba de nada bueno le enseñó una foto mía en plan con el pelo arrapado y me dice vale vale ok perfecto pero me dice por el móvil que no no sabe utilizar la cuchilla ni ella ni nadie me voy a otra peluquería me vuelven a decir lo mismo pero me dicen que pueden hacerme el peinado sin cuchilla le digo yo vale venga va hacérmelo bueno la tía cogió la máquina está de afeitar una máquina de afeitar de estas que tienen como dos líneas con la que y te deja pues al 00 es la realidad se lo deja al 00 es como con cuchilla me ha metido una reventada en la cabeza no no quiero que para tú un segundo mira la reventada que me metió la chica a ver mira cómo tiene todo esto mirad la reventada que me ha pegado o sea y ahora ya han pasado varias horas en las que ya le he echado crema la he hidratado la he limpiado y tal lo llegáis a ver a las 6 de la tarde estaba en carne viva o sea me metió una reventada pero es para denunciarla para denunciarla casi me arranca la piel literal pero bueno con mi rapadito ya estoy bien en verdad que ha sido gracioso que hemos tenido que ir a un sitio de o sea hemos centrado al séfora que creo que no había entrado en mi vida en busca de vaselina para su cabeza y de repente nos veías a todos en medio de una calle llenos de gente con el chocas así con la con la coleta para adelante todos echándole vaselina en la calva así que era una estampa completando la calva en su totalidad así que por cierto nos hemos encontrado en la calle donde está donde habíamos ido por la crema para él una cosa súper turbia que era cuéntalo cuéntalo bueno aquí aquí en general en el corte de chocas no tiene mucha lógica bueno pero no le queda mal lo tengo que criticar también aquí tienen una especie de cultura sexual esta gorrita esta camiseta es la de rubios es el logo de rubios o se parece mucho es que estoy ahora un poquito confusa un poco nefasta con el tema de las tías y tal y con el tema del baboseo es un poco asqueroso ya lo he dicho muchas veces esto es la realidad bueno pues hoy estábamos en el centro y hemos visto a varias personas que iban con una cámara como nosotros vamos ahora pero en vez de estar haciendo un in real life o grabando normal edificios y tal iban grabando culos de tías todos en camisa todos llevaban la cámara así como aquí en el este y reflexe no te creas que iban con no no con un reflex como objetivo con la gente que para seguirles ya es darles barros y de todo lo veréis en el vídeo de mañana de flexo pasado mañana cuando se suba pero porque está sonando no sé qué es es no es una alarma es esa cámara no sé no es que no es una bici es un triciclo es una alarma bueno se va cómodo bueno no sea mal oye pero esto será pero pero me desestabiliza mazo tenerte detrás porque me cambias la dirección o desestabiliza mazo tenerte detrás que susto me ha dado así como cuesta acá es que al ser triciclo el manejo es distinto porque tienes la hora ya lo he pillado ahora ya lo he pillado vale no es que me desestabilices que es un triciclo es que creo que es la primera vez que me moto un triciclo yo siempre somos básicos entiendo los que yo no se va aquí nuestro primer delito en china chavales en nada viene la boli vamos a comprobar cuánto tardan en llegar vuelvo y se lo dejo pero te la vas a llevar no 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 se la llevo se la llevo voy a tener que hacer un 360 o un fucking point ahora llega es muy cómodo el triciclo porque no tienes ni siquiera que estabilizar deberíamos pillar una de estas bicis mañana en algún sitio tío para movernos sitio es muy cómoda el problema es el tema del del funcionamiento con la aplicación tío cuidado que aquí un bache como me coma el bache me voy con la dejo está siendo increíble teniendo que correr w camera man hoy es muy cómoda la bici a tomar por culo a la despacha que despache griso vamos para ya no no se la quiero robar que pobre hombre joder policía y ahí van para allá va para allá ostias y está yendo para allá últimamente muchos extremos están yendo para allá de hacer como directos fuera pero what the fuck muy bien va la alarma lo mejor yo también haré un día que me vayan de vacaciones como tenga dinero espero que no me jodan como me metan en la cárcel me jodieron porque hostia no tiene que ser fácil no tiene que ser fácil no pero bueno tú tienes flow samurai un poco yo creo que te ganarías el respeto intimidar y es claro sí pero ponle el traductor que hable aquí es que no me va ni la cobertura a mí tengo una e inglesa inglesa ya ah we are looking for the food market of like spider escorpión y si vamos que le suelo los jones mira y a ver la traducción vale ha dicho vale pues entiendo entiendo que si es no es no no simplemente se ha bebido 40 y no pasa nada porque aquí la gente le gusta beber aquí la gente le gusta ir borracha y le gusta pegar merlas y está bien es totalmente respetable aquí que cada uno haga lo que quiera era donde está entrando esa peña vale puede que esté cerrado puede que no está abierto a ver me jodieron no era aquí están de obras están de obras era aquí da igual vamos a otro sitio que esté guapo vamos a buscar un sitio que esté guapo y cerramos una cosa son las doce y media hostia que pasa no ok 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 vale que sí que no los enfoque no los enfoques a ellos pero a la policía chavales yo pensaba que me iban a coger por la bici te lo juro por mi madre pensaba que me iban a coger por la bici a los que acosan a las mujeres a los que acosan a las mujeres no pero tú vas con un poquito aquí cuidado no 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 los disturbios no por favor como si fuésemos a quemar un contenedor aquí yo iría para donde hemos estado esta tarde vamos a donde estamos hemos estado esta tarde y allí comemos algo de madre en un sitio guapo probamos cosas raras comienza la misión conseguir un taxi no sabéis lo complicado que es conseguir un taxi después de que nos hayan parados a nosotros loco comienza el show eso allí hay un taxi tú súbete directamente nos subimos directamente huele extraño huele como si me hubiesen vomitado en la cara a ver qué barbaridad este tío está medio muerto pero lleva un cadáver en el maletero es que prefiero que tengamos un poco de frío antes que el olor ha muerto de hecho si abres por ahí también es que es muy fuerte de verdad huele como si tuviese a una señora ahí despensada en el maletero que es muy potente el olor me recuerda mucho 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 lo bueno es que no tiene una vida aversiva la gente así cada vez ha salido muchos de esos sí muchas veces en el en mi aldea en mi aldea pasa siempre de todo tú eres el alfa de tu aldea no correcto sí desde hace muchos años ya como se llama tu aldea se llama abadín abadín y cazáis nomos y esas cosas si cazamos nuevos cazamos brujas también en las noites de meigas y hacemos bueno fornicamos con cabras también a veces y rituales y eso sí sí rituales siempre todas las noches con agua ras bombas de agua ras es increíble la cantidad de atropellos que se cometen en esta ciudad constantemente vamos a cenar a un sitio guapo westco 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 a eso es lo que le gusta ir westco a house pero joe no es es hau tú que tú a ti qué tal te ha ido con el amor a mí bueno parecido a ti un poco pero yo no tuve en plan yo no tuve pareja no aún no 22 añitos pues ahora mismo eres soltero de oro y dueño del punk es cierto aquí está cuidado no quiero ni ver tus periodos de instagram hostia pues yo igual me apalancó aquí pues igual nos enchufamos un hot pot bobo por mí de puta madre habrá que poner o inside pero hay una cosa que me está rayando no sé si está pasando que huele raro ya es otra vez lo de coger pero otra vez lo de meterte cosas huele eso huele fatal o sea acércate a la carne huele porque huele fatal a ver mucho pecado con setas y de puta madre sabes tú piensa que es carne cruda que lleva aquí desde las 8 de la mañana ya eso es verdad pero te lo digo porque me está oliendo en plan me viene un olor a al taxi a ver no sé si queréis le echamos polla la verdad vale el problema es que no tienen noodles y eso me toca el nabo espero que sí que tengan no vale hola pues estábamos buscando para comer ok vale que habla español está bien sí ah mira hasta no somos en castellano que locura te necesitamos curiosa la mesa no un poco baja una mesa muy bajita mira a estar jodido mira el plano mira cómo es la mesa aléjate haz el plano de enanitos por la rodilla sitio mira cómo voy a comer parezco un gigante bro no sé por qué son tan pequeñas la mesa me siento yo gigante imaginaos el plex que los pinchos no tienen mala pinta eh yo no sé si le meteré algo de proteína los pinchos tienen buena pinta eh están fresquitas yo creo que tienen buena pinta si yo también lo voy a ver qué hostia venga pruébalo 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 estás en directo pruébalo chavales se ha quedado sin comer insectos lo tienen que probar this good good delicios pero si esto es gourmet esto gourmet toma esto lo tienes que probar una una patita bomba la ponemos en el pack y ayer pacón y me engañó chavales me dio una empanadilla de carne vale y yo dije yo es que lo lo caté y dije estos esto huele raro y claro era una empanadilla de tripas casi vomito los niños en españa tal el mac menú al demonio tal el happy meal aquí el starter pack antes te estaba te estabas haciendo una paja no en el hotel si lo hago con cierta frecuencia si es que te iba a llamar borja y estabas como excitado sí suelo estarlo cuantas pajas llevas en china una una te haces muchas cajas tú o no no solo las suficientes para mantener mi libido activo tú que mi libido que es el libido el libido es lo que me sale del borrajo básicamente el ritmo de excitación corporal y lo haces como para mantenerlo exacto lo tengo que mantener siempre en un pico para poder estar preparado para cualquier situación en la que tenga que faenar cuando a cuantos días alcanzas tu pico a los dos y medio a los dos y medio a los dos y medio sí 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 pues bien que suelen ser duchajas y así o lo que pueda donde me pille esta es toda la carne que pusimos en la enorme berenjena si por ahí está tu patita de gallina pero yo hay una cosa que no estoy entendiendo y es que este hot pot no es como el del otro día es decir aquí nos van a dar un cazo en el que poder meter nuestras cosas entonces por qué cojones he cogido 400 setas lo echas ahí lo vamos a echar ahí y los noodles igual pero o sea mira los noodles vaya desastre te acuerdas que nos ha dicho que no nos cocinaban los noodles pues te ha dicho que lo metas ahí como vamos a meter los noodles ahí vale bueno esto es flow ya te como en verdad coges ya pero que lo vamos a tener que ir metiendo en ese poquito pero no sabes no y nada y a esperar y se va a cocinar muchísimo wow pero esto es muy desastroso pero es que no tenemos ni cubierta ni entra así y le tengo que meter un tal por favor esto es imposible así bueno esto está bien mira y tu pata uv está aquí tu pata o tu pata tiene buena pinta los pinchitos yo pinchitos comería también todo lo demás no te he dicho gracias pero por esto no te debería ni dar las gracias de hecho también te falta esto todo aquí tienes tu bueno tu gran cena yo ofrecí comerte una salchicha decidiste venir aquí porque estábamos en stream pues ahora o sea que hay gente que come esto vale se me ha caído un trozo del pescado pero no pasa nada es lo único normal joder qué asco a ver no pero es pescado el pescado huele bastante mal pero es pescado y si me sienta más eres eres un tío del norte tal a cuántos minutos de la playa vivías tú yo vivía en lugo a tomar por culo de la playa te gusta hacer pesca submarina sí pero en coluña o sea eres un tío y que le pega comer pescado sabes a ver hostia bueno está bueno dime que está bueno porque a lo mejor está bueno que tal está encima está bastante crudillo por dentro está como un demonio claro para camuflarte que está crudo por dentro no sé si lo has visto pero está crudo por dentro no puedo comerlo no sé lo que puedes lo que está lleno de espinas rico dices pero que lo que era yo me estoy comiendo esto y no se puede masticar no puedo comerlo lo siento es que encima está súper picante tío qué asco tío de verdad ojo que asco oye por favor alguien me hace su favor de traer una coca cola cero por lo menos esto que es bueno corazón corazón te gusta el corazón está rico el corazón no lo quiero corazón gracias no 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 tú también tienes que probar las cosas solo pruebo yo no aquí probamos aquí palmamos todos 10.000 subs y vas al china y con menos dentro del cuerpo pero bueno lo voy a comer entero no no pero puedes comerlo entero de verdad que no está malo a ver no 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 tiene textura si tiene textura yo ya he probado el corazón ahora te toca a ti tomar probar algo claro pero no lo has ni probado como me la liao que ha acabado comiéndome yo la pata yo luego la provoco en qué momento acabado comiéndome la pata la rota por la roda dios mira la discoteca con olor a pezuña de gallina bro hostia que viene con todo el huésame en el cartílago gracias qué asco es que como que hay gente que le gusta cosas raras ah puedes notar el hueso bro o sea tiene el hueso dentro tendón y pero 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 y los palillos no me quedan en el guiado de la mesa vamos chocas tu puedes tú eres un wow player chocas qué tal imagínate que eres un fucking superviviente se ha caído el avión en la selva tienes que sobrevivir lo único que has encontrado es una gallina no puedo no puedo si no lo tragas te mueres no 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 si no lo tragas te mueres eres un survivor casi me escuta no puedo sabe a pura mierda y además tiene todo hueso o sea no hay nada de donde sacar cuál es la parte graciosa de comer todo hueso y cartílago mira para coni una patilla para que pruebes no lo he probado eso si yo lo tomo en madrid 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 toma sí toma cómetela pero probé el día en el softbox que a mí me gusta cómetela muérdela y no no los dedos los dedos los dedos no pero es que no se comen es que somos retrasados como si coges un hueso claro es como si coges una alita y te la comes con el hueso claro ah que era eso claro pero es que somos retrasados es que a veces no te das cuenta de que somos imbéciles podemos ir a un mcdonald's luego un rato por favor a mcdonald's 24 la bebida más tomada es china es una soda interpreto como un té ah es té es como un té verdad pensé que era una soda como me dijeron que era como la coca cola de china bebida más típica de china dicho por paco ni datos será real o será fake sabe como una coca cola sin gas pero mucho peor y con un toque de té o sea es una mierda es como un destime pues yo creo que esto en china a mí me va a gustar porque yo soy mucho de té y de cosas sin gas a mí las cosas con gas no me gustan me acaba de decir que canción quiere que cantemos chavales que tenemos que cantar una canción ¿cuál os suena? ¿cuál queréis que cante? ¿cuál le digo? ¿os suena la 23? ¿o quizá la 10? hay muchos de mi chat que saben chino que hay mucho tango por ahí quiero coger un poco de nube 11, 11 ya How much a ver cuánto me va a cobrar por cantarme una canción How much Chuzo 2 canciones por 100 yuanes 20 pavos 2 canciones en verdad esto es bastante masónico 20 pavos estar comiendo patas de gallina mientras te cantan en chino me gusta es bastante masónico ¿tú piensa en una persona que está entrando ahora mismo en el directo? ¿vale? se está encontrando a una tribu cocinando como puede en una mini cazuela mientras un tío canta y canta de una forma un tanto peculiar la verdad eso es surrealista joder que lamentable eso no te lo comas tú eso no te lo comas tú te lo digas a hacer ¡Bien! 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 ¡Increíble! ¿qué os parece el siguiente plan? sí terminamos con esta basura nos vamos a cenar ahora vamos a cenar pero de verdad cogemos una salchicha un lo que sea algo que realmente pues te llene el estómago yo creo que es una de las peores cenas que he comido en mi vida ¿a que sí? pero históricamente está en el top 3 de las peores cenas yo creo que sí, de verdad, no joke mira, me comí una cena en Oporto que fue una de las peores cenas de mi vida con mis colegas que nos pedimos un arroz con pulpo bueno, era el infierno un arroz blanco mal hecho que no me lo he hecho yo ni la primera vez que he ido a la universidad el burger podemos ir a mirarlo vamos a echar un vistazo sí, porque es que necesito ingerir algo que no sea una mierda que me dé por el capricho ¿qué pasa? ah, no, seguramente sea ah, no, no, no no, no, no necesito verlo de vuelta es una putilla podemos ir a mirarlo vamos a echar un vistazo sí, porque es que necesito ingerir algo que no sea una mierda que me dé por el capricho ¿qué pasa? ah, no, seguramente sea ah, no, no, no ah, no, no, no ah, no, 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 no era un depredador, era un camadrilo era un caimán ¿en qué momento? pensé yo que iba en qué momento no, 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 no no, no no, no corre, corre, corre corre, corre ay, me encanta, por favor, pero esto es cine esto es cine, tío, por favor pero, 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 pero ¿por dónde vas? cine no lo parecía, ¿sabes? en plan, era una señora normal en el banco que me ha hecho así a ver, te hizo así no, no, no no me hizo así me ha hecho luego así, ya lo ha encantado, bro vale, vale, vale pero, pero en plan es que tiene 22 años no ha tenido novio en su vida a ver si que a lo mejor ha tenido encuentros sensuales, sí pero se nota mucho que es muy verde entonces nos ha dado cuenta que la otra es una cariñosa va siguiendo, bro va, va, va claro, tiene 22 años, es un nene, un niño qué mal rollo, tío va por ti además, te escogió a ti, eh prepárate para ver cómo pedimos en pozada histórica otra vez lo comemos aquí yo quiero unos nuggets y una cheeseburger y patatas fritas al final te subes al carro, ¿no? es que yo necesito comer un poco más, chicos porque si no ahora vamos a tomar algo a estar toda la noche por ahí hasta las 3 de la mañana, 4, 5, 6 necesito comer algo más el pollo de la hamburguesa de aquí es raro, eh vale mirad el pollo, es raro pero bueno, se va a comer y a ti te afectan los comentarios negativos o te la pelan me afectaban más antes cuando me hice muy famoso yo estaba acostumbrado porque a mí siempre yo siempre he sido un tío muy criticado pero yo llevo un punto en el que me volví medio loco cuando me hice muy famoso porque me pasaba demasiadas horas en casa es realmente algo que estoy muy orgulloso de haber dejado de lado internet yo ya no entro en redes sociales prácticamente nunca y no necesito el el beneplácito de la gente diciéndome que soy el mejor para saber que lo soy ¿sabes? o sea no tengo esa especie de inseguridad que a veces te hace tener que ir a los comentarios a ratificar que eres bueno ¿sabes? yo he perdido eso mi vida está afuera es verdad chavales que nos ha sorprendido mucho para bien una cosa del chocas y es que no mira nada el móvil todo el rato le gusta estar hablando que eso está de puta madre yo por ejemplo a veces me cuesta pero que no lo hago apuesta es como que tengo la necesidad que a muchos de vosotros pasará de ver el móvil de vez en cuando él no lo hace y eso nos ha sorprendido muy bien chocas muy bien ¿de qué harías por ejemplo un stream con 60 años? ¿de lo mismo? sí, contando mi vida mis experiencias enseñando a mi hijo a mi nieto ¿quieres tener hijos? sí, por supuesto hombre cuando encuentre la persona indicada sí ¿te gustaría formar una familia? por supuesto ¿cuántos hijos te gustaría tener? no me importa el número lo que me importa es poder tener el tiempo con el que poder para que ellos puedan ser autosuficientes para toda la vida con Zenin Zenin primero tendría que bajar los kilos porque con ese culo no cabe en mi casa ¿tienes Zenin? una chica que está enamorada de mí sí ¿cómo? sí ¿y a ti no te gusta? a mí, va sin más es que mis estándares son muy altos ya estoy en mi pu**o prime absoluto o sea ¿qué estándares tienes ahora mismo? algo muy épico para empezar varios idiomas una persona con una cultura general muy alta sobre todo que sea capaz de subir de esmeralda en el LoL porque si no sube de esmeralda es medio retrasada que sea simpática chicas apuntad no valéis para chocas agradable, honesta ¿y Zenin no juega al LoL? Zenin cumple muy pocas de esas pero te voy a contar una cosa te han brillado los ojos cuando has hablado de Zenin ¿quién es Zenin? sí o es Zenin ¿de quién está hablando? ¿tú crees? ¿eh? a lo mejor mi percepción está dilatada por mi éxito ¿sabes a quién me recuerdas? me recuerdas a Tony Montana jajaja ¿a que está con Zenin? o está teniendo ahí... es la novia de chocas a Tony ostia ¿en serio? a Tony Montana a Pacino peliculor ¿eh? hombre claro joder es uno de mis actores favoritos es un shipeo que les hicieron al chocas le va a dar a faltar 10 para estar con ella ¿por qué? ¿creéis que no se merece una mujer como Zenin? vamos a una tienda te compras tu whisky te entiendes tu puri... ¿por qué menospreciáis tanto el hombre? ya lo digo por chocas digo ¿por qué pensáis que hay hombres que no se merecen mujerones? todos os merecéis mujerones y todos sois capacitados de tenerlos siempre y cuando sepáis cómo comportarse ¿y yo? yo creo que es un grande yo estoy de acuerdo y... puede estar con Selin y con cualquier mujer que quiera mientras sepa conquistar a esa mujer ya está igual que cualquier mujer puede estar con cualquier hombre mientras sepa conquistarlo a ver tampoco te digo en plan de que a lo mejor para ti lo que es un callo malayo bueno pues a ver ahí ya a lo mejor es complicado pero es que claro la belleza es tan subjetiva que yo nunca puedo decir esta persona es fea lo puedo pensar para mí para mi gusto pero a lo mejor para mi gusto yo no me encuentro guapa pero para tu gusto yo soy guapísima ¿me entiendes? es que cada uno tiene su gusto chicos entonces pues te digo simplemente no me no me cuadran como pareja pero no porque ella es más o mejor ni mucho menos no me cuadran como pareja porque no coincidero que tenga los criterios de los que él está hablando pero más que nada porque lo poco que he visto de ella es muy madura para la edad que tiene pero no es que sea algo malo simplemente la veo como más joven realmente de la edad que tiene porque creo que tiene 28 años pues yo la veo como mucho más infantil pero eso es mi percepción de lo que yo he visto de ella pero ni mucho menos que sea mala persona o que sea una tía tonta no 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 es una tía inteligente 100% porque no uno no llega a donde ha llegado ella así de la nada ¿me entiendes? o sea tonta no es pero yo me refiero a otras cosas es como no la veo que es una persona que ahora mismo quiere familia la veo como una chica como mucho más joven realmente de la edad que tiene aquí y visualmente a veces se ve muy joven a chocas chocas lo veo con otro tipo de mujer o mujer mujer pero claro también es verdad que los hombres a los 30 y pico a veces quieren estar con gente más joven entonces quieren esa juventud y ese pensamiento de juventud pero claro si tú quieres realmente formar una familia tú buscas a alguien un pelín más mayor porque las jóvenes hoy en día no quieren hijos quieren pero más adelante que pase un poquito de tiempo como que literalmente tengo la sensación que los 30 son los nuevos 20 y los 20 son literalmente los 15 y a ver qué pasa a ver los taxis solían estar por aquella zona mira allí hay mazo de taxis aquí es muy común escupir así que yo voy a escupir pero es porque me estoy adaptando a la cultura vale si escupen mucho allá eso es porque es cultura de aquí o sea esto es su cultura van todo el rato escupiando de hecho hay un vídeo en youtube de un pavo que está como con un grupo de en plan por la calle que está todo lleno de chinos y empieza a hacer como un gapo súper asqueroso para ver si le miran y nadie le mira sabes en plan están todo un grupazo de gente aquí en silencio y empieza el tío así sabes súper asqueroso y nadie le mira en plan súper normal hoy tiene pinta de que vamos a dormir poco si hoy no va a ser un buen día hoy tiene pinta de que va a ser rarillo a ver lo bueno lo bueno es que el día no puede ir a peor o sea ya después de la cena de mierda recena de mierda no hay nadie por la calle en ningún sitio no puede ir a peor o sea si puede ir si puede ir nunca digas nunca porque puede pasar puede pasar si queremos una pelea nos vamos recordamos que me había perseguido una llamémosla hostias un ente celeste vale yo puedo salir por aquí o me va a atropellar un coche how much how much fifty perfecto thank you so much lo de que nos iba a dejar en un bar se lo ha fumado completamente se lo ha fumado totalmente loco la gente va un poco doblada aquí están los doblados vamos al bar primero por aquí por esta zona mira por ahí ya podéis ver que la calle está completamente colapsed y por aquí está la peña doblada ya empieza a ver peña vomitando peña liándose no sé qué la peña que está trujada completamente y como se puede hacer botellón en la calle aquí recuerdo que ayer vimos que había un restaurante y tal a lo mejor podemos comprar ahí algo de prio y tal es un tori whisky es escocés o es bourbon es japonés no es japonés bueno espero que no sea bourbon es que es que este tono tan tan anaranjado yo el whisky lo quiero potente bueno mientras el chocas paga disfrutemos de el aire contaminado un gatito mira 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 si es un gato bueno hola 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 no no qué gordito hola vos qué gordito eres qué bonitas son tío me encanta que son bizcos tío tienen estrabismo te encanta sí son muy bonitos tío vale vamos a tener que tomar esto yo no sé qué pensar hielos hielos ya estás exigiendo mucho sí sí pero voy a exigir porque soy español vivo español voy a trolear voy a decirle que es en la que un pavo ha pasado y se le ha llevado la botella le voy a pedir unos hielitos que me echen los vasos lo has visto qué barbaridad se han llevado la botella esta ciudad me gustó esta ciudad le gustaba con ellos es una broma pero colega ¿por qué la habéis dejado? no porque intimidaba era un tío que intimidaba no estáis estáis de broma gracias y quién ha sido rayado está cerrado ya a mí me la suda que intimidase a mí mi botella no se la va a llevar vamos pero que era policía o algo así o le viste era como muy grande o que era un mafia o algo así sí sí era mafia le ha llegado ha dicho se la ha llevado colega son 20 pavos de botella joder es que a saber no sé qué características tenía que sería un tío muy grande o algo así qué locura tío puta madre tío es que aquí en china las mafias bro le ha recuperado le ha recuperado le ha recuperado que dónde estaba me has echado polla no? a ese tío es que ya le vi yo la mala pinta ese tío vale vale sois unos gilipollas jajaja sois unos gilipollas jajaja jajaja cómo es el cubata perfecto para ti el cubata perfecto pues eh no digo en plan que eches cuánta cantidad ah de cantidad pues mira yo antes me los echaba muy cargados pero ahora solo me los echo hasta la mitad pero antes me los echaba muy cargados yo antes le echaba un chupito de coca cola pero ahora ya no ahora lo bebo a la mitad más o menos ¿cómo está eso? ¿qué tal está? es bourbon tío ¿sí? sí pero da igual me lo bebo o sea está bien al que le guste está de poca madre pero a mí no me gusta ni el whisky ni el bourbon ni nada más seco más agrio pero bueno es cuestión de gustos o sea está bien no conozco esta marca eh Romeo y Julieta se llama la marca vamos a meterle a esto un tajote un buen tajito ¿no? así como el que no quiere la cosa me voy a meter bastante yo creo eh que tire bastante sí es un buen puro yo es que no tengo ni p*** de puros los únicos puros que fumo solo Montecristo y poco más huele a purazo ¿no? vale hostia eh eso es de pro eh hostia eso es de cerillero pro eso tendremos que censurarlo vale después de los videos te has tomado en serio lo de Tony Montana eh Bro, qué pedazo de llamarada. Andamos muy estagos, sí. Qué cojones, bro. Y espérate, que tenemos que meter más cosas. Está bueno, pero es duro. Te mete un petardazo histórico esto. ¿Sabes hacer algún truco con el puro? No, con el puro no es demasiado pesado. Además, el problema de hacer un truco con el puro es que si te caes es una putada. Porque es un puro. Y no cunde que se te caiga, ¿sabes? Y es probable que lo falles porque es otro peso. ¿Cómo te gustaría morir a ti? Ahorcado por una mujer. ¿Cómo? Ahorcado por... Ahorcado en la cama por una mujer. Bro, parece que estoy hablando con un mafioso de 60 años. Era yo el que robé la botella. Lo había visto, pero... Mira a estos dos. Se están mirando todo el rato. Están como bugueados. Es un competitivo, ¿eh? Es como una competición de miradas. Ten minutes. Ten minutes of looking. No, dice que no te metas porque esto es serio. Es serio, ¿eh? Es comprensible. Mira, mira, Copa, ponte aquí. Es competitivo. Es que hay muchos tipos de competitivos. Both friends. A ver, aquí hay un problema, chicos. Y es que nosotros en breves, cuando terminemos con esto, vamos a entrar en ese garito a tomar unas copas. El problema es que en el garito no se puede estar con la cámara. Hay una parte de la cuarga que, por desgracia, solo podrán entrar los VIPs que tienen en el plan de... No, pero no, no vamos a... Chicos, oye, espero que os haya gustado el IRL. Muchas gracias a todos los que habéis estado por aquí, que no sé cuánta gente ha habido, pero me imagino que habrá habido bastante y me alegraré de que sea así. Y estos siguen mirándose aquí, bro. ¿Qué cojones? ¡Eh!